Hola amigos de Youtube, les habla su amigo Mario Genesis y espero les guste este nuevo gameplay que es de Slenderman Link te descarga en la descripción y bueno, vamos a descargarlo Lo está de forma gratuita en la Play Store, tiene un tamaño aproximado de 46 megas Necesita un dispositivo de 2.3 en adelante, como vemos la pantalla del juego parece ser que está grande Pero es por engaño, todo lo demás es ajustable a tu pantalla Simplemente la misma rutina que los otros Slenderman, nada más que aquí en vez de 8 hojas son 7 hojas Si alguien conoce otro juego mejor que Slenderman que les voy a dar de este juego, por favor déjenmelo en los comentarios Vamos a probarlo un poco para que vean como es el juego, las gráficas son aceptables El modo de juego es muy aceptable, como ven aquí nos proporcionan otros 5 aparte de Slenderman Nos proporcionan esa vieja loca, un fantasma y otros más que no he podido descubrir Lo primero que necesitamos hacer es descal... es... huir de esa vieja, escandernos Aquí lo simple es esto, y este es un bug que también he encontrado Pero no se preocupen, si ustedes vuelven al fin de las escaleras y manejan a la izquierda Salen de ahí... los controles son muy simples En la parte izquierda inferior o abajo está el stick para mover Parte derecha abajo está el stick para mover cámara El R para cámara, L para mover Como ya sabemos de aquí, los bugs están simplemente en las escaleras Dejemos que pase tantito esta viejilla loca Ya... El Slenderman te puede salir por muchas partes y te sale... y te saca un susto terrible Como ven las gráficas del agua son magníficas, son grandes El Slenderman te puede salir plasmado directamente desde el piso, paredes o techo No te puede salir... te sale también así parado como el antiguo Slenderman Como ven a este que sale ahorita Te asusta demasiado, luego tú estás en la vela Te sale... aquí no por un determinado tiempo como otros Slenderman Aquí te sale... varía... el resultado de cómo sale el Slenderman Bueno, espero les haya gustado este video Suscríbanse, denle like Recuerden visitar mi canal Ahí tengo todos mis videos que he subido Subo tres videos por día Trato de hacerlo lo mejor posible Como ven... No sé muy bien la historia de este juego Pero Slenderman está atrapado aquí Aquí vemos un retrato de cómo es Slenderman Así es, la cara más terrorífica Y una apariencia más negra Más... digámoslo así Más negra, bizarra Bueno, espero les haya gustado este video No olviden suscribirse